Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer una columna así Bueno, vamos a ver como se hace Vamos a ponerlo por aquí, aquí tenemos la junta del revés Así Y bueno, para eso tenemos aquí una de agua Amarrada con un curly, vamos a ponerla Y pasarlo una y otra vez Luego tenemos un cuarteto franco Esta está inflada a nueve dedos y esta está inflada a siete Vamos a anudar así Anudamos bien Y bueno, aquí tenemos esta que es seis cuarenta y seis Y hemos amarrado una así Esta está inflada a nueve Bueno, vamos a amarrar aquí Aquí anudamos Bueno, ya teniendo la así Vamos a tomar esta Bueno, las uñas se acabaron Vamos a ponerla así Vamos simplemente a entrar Entramos Y así está Y por aquí tenemos Una dos sesenta inflada a su totalidad Y amarramos Vamos a pasar una por aquí La otra a este lado Y subimos Acomodamos Y listo Ustedes pueden utilizar los colores que quieran Lo ponemos aquí Y así lo tenemos Está muy sencillo Así está Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!